...guajolotes, enchiladas, ahí están para los papis bonitos que nos acompañan en ese día. Soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos. Me acarició con sus ramas y bajo su sombra poco a poco fui creciendo. Señor, bendita la obra del que admiro y quiero. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me das con firmeza. Ya en tu cabellera las líneas reflejas, tu mirada es triste, pero siempre buena. Ahí están para los papacitos que nos acompañan, hombre, un homenaje a ellos. Muchas gracias. Que mi juventud te llene de amor, mi vida te doy, viejo estoy agradecido de ti. Si quieres mi corazón, te lo doy, quiero verte muy feliz. Soy el fruto de tu vida, sé que vida y una, y una vida tú me has dado. Que Dios te conserve, siempre aquí a mi lado. Me refiero a ti, buen hombre, que por mucho tiempo cuidaste de mí. No se tiene nombre cuando no hay un padre, y todo ese orgullo me lo dijiste a mí. Me refiero a ti, me refiero a ti.